Acá tengo ya la cera de abejas pesada y rallada, te recomiendo ese tip para que derrita mejor. Agregamos el aceite vegetal y manteca de karité. Llevamos a baño maría bien suave hasta que se derritan todos los ingredientes, agregamos el pigmento que te mostré en el vídeo anterior, esta es la mezcla que te mostré cómo crear, estiarato de magnesio, mezclamos muy bien para integrar todos los ingredientes y volcamos en el molde o en el envase que tengamos, en este caso, este hermoso de rústico de comaderas.